El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Diversiones orientales. Ay, muchachos, usted no ha visto una burra por ahí que me perdió mi burrita, ¿sabí? Ay, Dios mío, va a estar ese pobre animal con tanta gente malvada que hay por ahí. Ella no está acostumbrando a andar sola por ahí. Ay, ¿qué tiene, comadita? ¿Cuál es la lloradera que tú tienes? Que se me perdió mi burrita, mía. No sé a dónde se metió. La he buscado por todas partes y no la he dormido. Ay, mía, esta burrita yo la vi allá con Camucha, que se fue para tío Pedro. ¿Quién le dio permiso a Camucha para llevarse mi burrita para allá para tío Pedro? Ay, yo no sé, ella se la llevó por ahí porque había una pieza, una cosa por ahí. Bueno, ella lo que es una abusadora, déjala que llegue para que ella vea que la voy a agarrar por los montes. Venga, mi burrita, que aquí es donde estaba llevado esta semana. Ni yo, no sé, porque estaba lo temía. Ya llegamos, tío Pedro, pues, ahora se metan que se va a ser famosa la burrita en la mano. Ay, mamá, me perdió mi burrita, ahí va, vamos, rica, 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 rica. Burrita, eso, burrita, que buena de mi burrita. Mi madre, mamá, ¿y cómo tú? Ay, menos mal que te veo tus cachetes. ¿Quién te dio permiso a ti para llevarte la burra por allá a bailarla para ningún lado? Mi madre, Juliana, ¿y qué es lo que te pasa a ti que tienes esa cara así que parece una burra embarcada? Bueno, yo pongo mi cara como a mí me dé mi gana. ¿Quién te dio permiso a ti para llevarte esa burra por allá? Bueno, a mí me dio permiso ella misma. ¿Cómo que ella misma? Claro, no estamos en eso que llama la democracia participativa y protagónica. O yo le dije a ella, mira, burrita, ¿tú te quieres ir conmigo para Carupa? No, que hagas una fiesta, ya es bien buena el tío Pedro. Bueno, y llegó ella y brincó esa talanquera, no juega, y se vino conmigo. Y entonces llegué aquí y le pedí a Cheo Lopensa que me regalara unos metros de tela. Y me dio esos 20 metros de tela y le hice su faldita. Y le preparamos sus flores y la pusimos bien bonita, pues. Y aquí estamos bailando el tío Pedro, porque hay que ir conmigo a la vida. No me vayas a decir que dejaste la burra a guardar con Cheo Lopensa. Bueno, ¿y dónde la iba a dejar? ¿Tú querías que la dejara en la plaza B o en la concha acústica? No, mi amor, yo le dije a Cheo. Pero yo le dije a esa burrita como triste, como que le pasara algo. No, no, a ella no le pasa nada. Mira, esa burra ha comido de todo. Esa ha comido perro caliente, esa ha comido refresco, guarapo, piña, mira, de todo. ¿Cómo tú le vas a estar dando perro caliente a esa burra para que se enferme, chica? Que esa está con su vez a comer pato. Mira, que está bien gorda y bien hermosa, porque hemos pasado dos días buenísimos aquí en Tío Pedro. Que nada, ve esa burra, está como enferma, chica. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa? Ay, mira, ve esa mía. Ay, Dios, se desmayó. ¡Ves bien, por culpa tuya, Camucha, por culpa tuya! Ay, no. ¿Qué sería lo que le diste tú a esa pobre burra que anda por ahí ahora? Ve, está toda enferma, a ver. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es un brujo, que es buenísimo, pues! Yo lo voy a buscar, mi comadre. Ay, su mujer, anda a buscarlo, no voy a hacer cosas, pues. Ahora, déjase el bacheo, los bensis, esa gente por ahí, para que haga el comer, lo que dé la gana. Está en su aculso, que sin ir la boca ya vino, pues. Mister Mese, popó. Y mí haberme graduado en la Universidad de las Artes Ocultas, allá en Trinidad y Tobago, con las mejores calificaciones. Nosotros lo necesitamos, pues, que ayude aquí a mi comadre, que tiene un problema, pues. Oh, bueno, mí tratar de hacer todo posible, pero decirle, señora, que para usted conseguir novio con esa cara así, es bastante difícil. Ay, mijo, ¿será que tú nunca te has visto la nariz en un espejo? No, mire, señor, no se... A ver, más, yo le mando buscando marido, yo le mando buscando marido, yo le mando buscando marido, yo lo que quiero es que me acude. Esa burrita es como hija suya, pues, ella tiene esa burrita bien cuidadita allá en Guiri, y ahora me la... Oh, no, 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 no. Mister Brujo, curandero, curar personas, no veterinario. Bueno, mijito, el que sabe, sabe. Yo así que si fuera muy faculto, como tú dices, curame la burrita. ¿Y esta hora dónde vamos a encontrar un médico? Usted es el único que nos puede ayudar. Voy a intentar todo posible. Eh, por tu culpa, y por tu culpa, porque a ti nadie te mandó a estar llevando la burra. ¿Qué sabe de Dios que le haría? La verdad es que yo le estoy viendo a ella como una picardía en los ojos. Yo no sé qué es lo que tiene. ¿Picardía en los ojos? Esta burra está rara. A ver, María Purísima. ¡Se está transportando! ¡Ay! ¡Le entra al nego, Felipe! ¡Burra! ¡Saca pata derecha! ¡Mete pata derecha! ¡Misa ver lo que tener burra! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dígame, ¿qué tiene mi burruquita? ¡Burra tener juanete! ¡Qué cosota! ¿Cómo no tiene juanete? Pero problema no ser los juanetes en sí, problema ser calzado. Tiene zapatos baratos, debe comprarle zapatos caros, de 150, 250 mil. No, no, no tengo yo para comprarme unas aparcatas nuevas, entonces vas a venir a comprarle zapatos de marca a la burra. No, 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 mire, me decía, yo creo que usted tiene que revisarla bien, porque eso no es lo que ella tiene. Además que yo le veo una cosa rara ahí en los ojos. Las diversiones pascuales, según el conocimiento que me viene, pues, digamos, de mi madre, que es la fundadora de este grupo, era una tradición que se llevaba a cabo a partir del mes de octubre, noviembre más o menos, cuando los campesinos organizaban, casi siempre estaban en contacto con la naturaleza, y sucedían cosas a veces un poquito graciosas, y ellos lo representaban a través, por lo general, de un animal que era el personaje principal, podía ser una culebra, un morrocoy, un caimán, el mono, y a esa situación ellos le hacían el drama, la parte del teatro, donde ellos narraban, pues, todas esas historias, involucraban a la comunidad, a los vecinos, a los personajes más famosos del pueblo, se acompañaban por un conjunto musical, casi siempre era el cuatro, que nunca podía faltar, cuatro, maraca, tambor, bandolín, y la comparsa, que eran las vecinas, las muchachas, con sus faldas floreadas, sus blusitas, y sus flores, que iban haciendo el coro, y también participaban dentro de lo que era el drama. Bueno, como se los decimos cada vez que tenemos oportunidad, que tenemos presentaciones, esto es un legado, pues, que nos queda a nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y siempre el mensaje es ecológico, amor a la tierra, protección a los animales, protección a la flora, a la fauna, el agua, también, que es muy importante, entonces, bueno, esa es nuestra tierra, esa es nuestro folclor, nuestra cultura, y debemos defenderla. Esta tradición, ellas lo llevan, lo empezaban a ensayar a finales del año, y ya para el mes de diciembre era el estreno, entonces, eran las diversiones pascuales, salían esas comparsas en el mes de diciembre. Parece que tuviera como un ataque al hombrillo, no sé, revísala bien. Está bien, me intentalo otra vez. No, 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 no. Y luego continuaban presentándolos hasta aproximadamente febrero, cuando en los carnavales, también era, digamos, la parte más apoteósica de la diversión, porque se iba puliendo la representación, ellos iban por las calles de esquina a esquina, y hacían la representación, y en el mismo interactuar con el público, ellos le iban poniendo cosas, o sea, iban mejorando el trabajo. Y ya en carnaval, entonces, según era cuando eso tenía mayor relevancia. Y la burriquita cambá, que viene de Guiria de la Costa, es una recopilación de profesor Eneas López, y él también la estrenamos aquí hace unos 15 años aproximadamente en unos carnavales, para la época de carnaval. Y bueno, de ello, porque yo no soy de esa época, tengo al menos esa información. Las diversiones populares a mí me parecen que son un género que a nivel de los niños gusta bastante y bueno, dentro del punto de vista educativo, son muy versátiles porque allí aprovecha el niño la parte dramática, de dársele algunas acotaciones sobre actuación, también tienen la oportunidad de bailar porque se complementa con las danzas, con la música, la parte rítmica también allí se aprovecha. Entonces es un género que ellos se divierten mucho y aprenden, hay oportunidades de sacarle bastante provecho, me gusta bastante. También nosotros trabajamos con el teatro popular, pero las diversiones realmente me parece que es un género que bien vale la pena de cultivarla en las escuelas. Pero por el momento para que burra poder levantarse, necesitar música, música maestra. Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás. Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás. Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás. Mi burriquita, qué buena es mi burriquita, qué buena está Mi burriquita, qué buena es mi burriquita, qué buena está El lujo es con mi temontel, el lujo es con mi temontel Les trajo esta burriquita ¡Sí, señor! No se me pongan pichirren, no se me pongan pichirren Diréles una ayudita Ahí va mi burriquita, ahí va Ahí va, pa'lante y pa' atrás Ahí va mi burriquita, ahí va Ahí va, pa'lante y pa' atrás Mi burriquita, qué buena es mi burriquita, qué buena está Mi burriquita, qué buena es mi burriquita, qué buena está Para canta de locuto, para canta de locuto Mataza, también café ¡Sí, señor! Y para bailar merengue, y para bailar merengue El porro y merecos Ahí va mi burriquita, ahí va Ahí va, pa'lante y pa' atrás Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás Mi burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué bueno está Mi burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué bueno está Si la burra se me muere, si la burra se me muere, usted me la va a pagar Sí, señor, porque le pasó la mano, porque le pasó la mano y la acusó a por pobra Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' atrás Mi burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué bueno está Mi burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué bueno está La negra, la acusó, la acusó, se fue para no volver Sí, señor, pero le dejó su grupo, pero le dejó su grupo Para poderlo compraste Ahí va mi burrita, ahí va, ahí va, pa'lante y pa' acá Agarra, mira, agarra tu burra, juntena, no vayas de cuantan Anda, busca,la, anda, buscala Yo te aguanto el burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué buena está Mi burriquita, qué buena es, mi burriquita, qué buena está En el caso de Escobita de Monte, la señora Juliana Sucre, una persona venida de Villa de la Costa, que traía pues todos esos recuerdos, esas vivencias, y ya cuando llegó, ella durante su juventud y su etapa adulta, ella se dedicó al trabajo y a las labores del hogar, pero una vez que ya sus hijos eran mayores, entonces ella se vio con tiempo libre y empezó de nuevo a, como quien dice, a recordar esas cosas, y hacía sus muñecos y los sacaba en carnaval. Pero ella sacaba, por ejemplo, la chiva, que fue que hicimos la representación aquí de las chivitas, o que le hicimos una versión para los niños, pero ella sacaba, era una chiva grande, y la sacaba en los carnavales, sin música, sin drama ni nada. Luego ella conoce al cultor Cayito Ayala, y entre los dos se ponen de acuerdo, y le hacen entonces lo que es la parte musical, y le hacen el drama, y todo lo que ustedes pudieron ver, que le hicimos ahora una versión para los niños, pero eso se hacía también con adultos. Y bueno, esa diversión tiene ya unos 20 años de que anda por ahí rodando las calles. ¿Dónde estará ese animal? Esa chiva se ha escapado, y con tantos hombres malvados la puede pasar muy mal. Véngase pa' acá. Venga pa' acá. Venga pa' acá, chiva, sinvergüenza. Esa chiva sinvergüenza, no se venga a lamentar. Si la gente ama los pies, hoy mismo la he de matar. ¿Y por qué la vas a herir sin que eso sea remedio, y me meto por el medio? Mi chiva, no ha de morir. No se meta pa' lo hondo, que esa chiva está maluca. Ayer me comió la yuca aparte, si yo no respondo. La yuca suya. Aquí va a un animal sano que no se mete con nadie. Pero nadie. Si en mi casa se metió y se comió toda la comida. Y a mí me dijo Carlota que le comieron las chayotas. También me lo dijo Andrés, que la agarró y se le fue. Ya vamos para el prefecto a poner las quejas. Sí, vamos. Vamos, comadre. Yo no tengo que esperar, aunque la ley yo respeto. Con la chiva ya acaba de decirnos que vamos tu y ticos, ¿quién? Espérese, compadrito. Yo la voy a agarrar, no me la voy a matar. Hágame el favor, sí. A mañana hay que esperar para ver su proceder, porque si no vas a ver, le he de coger y matar. Y recuerda lo que le dije. A bueno, pues. A este se le fue la mano. Yo me asustí con razón. Y el asunto antemano pasó de castaño a marrón. Y se amarra a tu chiva. Esa chiva se soltaron de un oscuro matural. Esa chiva se soltaron de un oscuro matural. Ahora hay que revisar y ver por donde saltaron. Ahora hay que revisar y ver por donde saltaron. A mí me lo dijo Lucas, que le comieron la yuca. Y a la comadre María, que comieron la comida. También me lo dijo Pablo, que las chivas son del diablo. Y a la comadre Teresa, que pasaron por la mesa. También me lo dijo Andrés, que la agarró y se le fue. Y me dijo Luis Mariano, que la agarró bien temprano. Si no aparece la dueña, le comen en ya me ajeña. Si no aparece la dueña, le comen en ya me ajeña. Esa chiva es una gallina que se la pasan saltando. Esa chiva es una gallina que se la pasan saltando. Ahora están acabando con el fondo de Cristina. Ahora están acabando con el fondo de Cristina. ¡Chiva! Y a mí me lo dijo Andrés, que la agarró y se le fue. Y me dijo Luis Mariano, que la agarró bien temprano. También me dijo María, que no quiero la comida. Y a la comadre Teresa, que le dejaron la cagarruta. Y me dijo Luis Mariano, que la agarró bien temprano. Si no aparece la dueña, le comen en ya me ajeña. Si no aparece la dueña, le comen en ya me ajeña. Colaborete señores para pagar esos daños. Colaborete señores para pagar esos daños. Esa chiva tiene años defendiendo sus coltores. Esa chiva tiene años defendiendo sus coltores. ¡Chiva! Bueno, yo comencé en el Ateneo de Garúpano, enseñando la juventud. Tengo muchos niños que ya no son niños, ya son poetas, por decirlo así. Desde hace 20 años. Después conocí, entre tantas amistades, a Juliana Sucre. Luego me hice su compañero por 20 años. Y estando con ella, vi la forma de ella actuar en la cultura. Que era enseñar a la cultura popular, pues como se dice así, cantar galerón, hacer piezas de teatro. Y yo conseguí la forma de también aprender a estar con ella. Estuvimos muchos años juntos. Y me siento satisfecho de creo haber cumplido con ella y con mi pueblo, Garúpano. Que hasta canciones tengo hechas, dedicadas a Garúpano, dedicadas al amor y dedicadas al teatro. He hecho muchas cosas. Las muestras están que las están pasando aquí. Hoy pasaron una parte. Falta todavía el nacimiento del bebé y cosas de esas. Muchas cosas que tengo que contar con respecto. Si tengo tiempo de hablar de esas cosas. Yo estaba una vez con la hija de Juliana. Esta presente que está aquí, Julianita. Y entonces yo me estaba haciendo una diversión. Traté de hacer una burra. Entonces pasó un compañero de ella y dijo, Ceyito, ¿esa es una burra o es una perra? Entonces yo dije, bueno, estoy haciendo aquí un aspecto de una burra. Luego entró el compañero de ella y me dijo, ¿Esa es una perra o es una burra? Total que entonces lo que estaba yo haciendo se parecía entre burra y perra. Entonces le puse el nombre de esa pieza teatral. La burra perra. Y entonces fue que se saque la letra que dice, Esta es la burra perra que se escapó de Cunguay. Pero se ha venido por ahí, pero huyendo era la guerra. Entonces dije, y en ella montó a un grisano, también Pachico Aguilera, el gran domingo no atero y el poeta Luis Mariano. Y en ella persiguió bus al guerrero Joseín. Y no puedo darle fin porque agarró el octobús. Entonces el pueblo decía, y en ella montó a un grisano, también Pachico Aguilera, el gran domingo atero y el poeta Luis Mariano. Esa es una de las piezas que yo tengo. Se la di a Juliana Azul. Nuestra gran artista que se fue para el otro mundo, pero para mí no ha muerto porque la tengo en la mente todo el tiempo, toda mi vida. La gran compañera, Juliana Azul. La diversión es la máxima expresión cultural de los pueblos. Es donde nuestros antepasados recogieron sus vivencias, donde en un conuco, por ejemplo, la gente le pasaba algo, que le picaba una culebra, ya de ahí esa mente sana que tenía nuestra gente venía a conversar y a escribir todo lo que había sucedido. Allí, si un jaguare le comía unos pollos, ya de ahí tenían hecha su diversión. Y así sucesivamente con todos los animales. Y hacían el drama y los cantos y la danza, que para mí es lo más hermoso que nos han dejado esos viejos. Porque allí tiene el niño todo. Drama, teatro, baile y canto. Que es algo completo. No es bailar nada más. Como la diversión es completa. Yo, por ejemplo, vengo haciendo un trabajo en el municipio de Rivero y fuera de él, fuera también, con las escuelas y en los pueblos. Donde he encontrado gente generosa, los maestros, por ejemplo, los maestros de Palo Rosal, la gente de Las Manoas, los maestros de Chamariapa, afuera. Y así en donde vaya, cuando no me invitan, yo me meto. Porque es algo que nace de mí. Algo que yo quiero enseñarle a los niños. Porque ellos son los que en las prontas generaciones van a seguir escribiendo las diversiones y van llevando las manifestaciones. Yo no quisiera morirme y llevarme eso que digo yo que es hermoso, que Dios me dio. Yo tengo que darlo, dejarlo, que las nuevas generaciones lo hereden. Porque creo que allí está el futuro de los niños, apartándole de las drogas, de los vicios, poniéndolos a actuar, a cantar. Y los niños les gustan bastante. Les gusta participar. Cuando uno no los involucra porque están completos, dicen yo también quiero estar. Y lloran, lloran para ingresar a las diversiones. Así que la diversión es la máxima expresión cultural de los pueblos. Buenos días. Nosotros venimos en representación de la escuela bolivariana Chamariapa, afuera. Y nuestra diversión se llama El Caimán de la Laguna. Gracias. De mi escuela bien bonita, allá en Chamariapa, afuera. La recuerdo donde quiera porque es alegre y fresquita, con su entrada adornadita. Este sector engalana, mi diversión soberana. Hoy la voy a presentar. Qué bueno van a enseñar en la escuela bolivariana. A mi laguna llegó un feliz animal. Caminó por el corral y a todo el pueblo asustó. A Luis un día yo le digo, cuando se iba a bañar, mi coche también lo miraba y no lo podía creer. Corría aquí en su mujer las canillas de templado. Verde oscuro es su color, como de unos 20 metros lo observaban los maestros y palidecían de horror. Una mujer con temor conversó con la vecina. La señora Valentina formó una algarabía. Era para coger crías y se meó las diez cochinas. A la bodega llegó, tomó refresco de mandarina, le tapó muchas sardinas, le rechinaban los dientes. El pueblo allí presente, pa' todos lados corría. El bicho tenía manía de sacudir la cabeza y ponía de la cabeza para que un carro se subía. Al golfo vino costando, por Guacarapo pasó. Esas costas arrasó, decía la gente llorando. Ese animal engordando tenía la fuerza de mil bueyes. Creo que escapó del muelle y nada como un artista, porque Fernando Batista allá ponía las leyes. Las vacas que yo tenía, el caimán se las comió, con la bodega acabó. Que era la esperanza mía, la agencia de lotería, también me la devoró. Mi carro manejó, pan fue una mala racha. Llegó a pasear a la muchacha, ni eso lo manzó. Chico, dice su mujer, que es un animal enorme. Y todo el pueblo conforme, porque los van a emerger. Y la gente con placer. Miraba las grandes olas, tiene 12 metros de cola y los dientes bien afilados. Ese bicho tan pesado lo llevará a una gandola. El bicho es un asesino, decía la población, con una gran decisión a la asociación de vecinos. Este es un desatino, comenta la secretaria. A Dios hace una plegaria, con él hay que acabar. Y mandaron a llamar a la amiga comisaria. Yo vine con mi escopeta, pues la ley yo represento. Ustedes están contentos, a que a mí se me respeta. Conmigo que no se metan, porque un tiro yo le doy. Para la laguna me voy, seguro ya va a morir. Enseguida van a coir, como lo acabo hoy. Es nuestra disposición de una ley nacional. Con un cuidado especial, así la fauna se leo. Por eso es para que lo lleve a su hábitat natural. Tranquilos ya dormiremos, hay paz en el caserío. Ya se acaba el esterío, ahora nos moviremos. Con armonía viviremos, porque el caimán se marchó. Al final lo dejó, se come los animalitos. Acaso los bolitos y va a ganar. Este bonito caimán que viene de la laguna, por los rayos de la luna sale de noche a casar. Este bonito caimán que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Este bonito caimán, nacido en algún arroyo, que va a llamar ya pa' afuera, a comer cochinos novios. Este bonito caimán, nacido en algún arroyo, que va a llamar ya pa' afuera, a comer cochinos novios. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Le copié el ganado a Luis y a la amiga valestina, caminó por el chiquero y se la envió la colchina. Le copié el ganado a Luis y a la amiga valestina, caminó por el chiquero y se la envió la colchina. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Una cabra tenía aleja, por el pueblo de Sampaio. El caimán brincó la cerca, se la comió como un rayo. Una cabra tenía aleja, por el pueblo de Sampaio. El caimán brincó la cerca, se la comió como un rayo. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Este bonito caimán, que viene de la laguna, con los rayos de la luna sale de noche a casar. Ahora lo llevarán, para la laguna, una cuidad. Pues verá ya la caimán, en su hábitat natural. Ahora lo llevarán, para la laguna, una cuidad. Al caimán, es una anécdota que nos contaron la gente de Chamaría para afuera. Este, que hace muchos años, llegaba caimán ahí a la laguna, y se comía los cochinos, se comía la gallina. Este, la gente mayor, viejo, pues de allí, me contaron la historia. Y yo, sin más ni más, agarré e involucré al pueblo, la gente más conocida de la comunidad, la gente que cría pollo, la gente que cría cochino. Bueno, y allí se hizo el caimán. La diversión lleva un abanderado, que es el que lo presenta, lleva el símbolo, que es el animal, y lleva la comparsa y el canto. Este, nosotros allá agarramos alambre, hacemos el molde, luego eso lo vamos adaptando con papel o esponja, como espuma, y lo pintamos. El animal es de acuerdo a la situación que uno viva en el momento. Por ejemplo, a la soledad del chalcán, llegó, dos guacamayas llegaron, y un cazador la mató, y de allí yo hice una diversión hermosísima, que ojalá que algún día podamos tener la oportunidad de presentar. La música de las diversiones tiene que ir agarrado de la mano, música y acople. Los niños también aprenden los cantos, y los músicos los tienen que acompañar para poder haber la armonía entre música y drama. Cuando yo escribo, escribo en la mañana, y en la noche me acuesto, y me despierto a la medianoche, y digo, estará bien esto así, y me pongo a cantarlo. Después, ve, yo tengo a mi esposo, que también compone y canto, y eres el primero en saber si lo que yo hago está bien o no. Se siente una satisfacción grande después de que uno termina el trabajo, que ve a los niños, que hace la presentación, cualquier parte. Es una satisfacción grande, se llena uno de energía cuando recibe ese aplauso del público. En Cariaco, nosotros estamos llevando una actividad cultural muy hermosísima, las escuelas. Por ejemplo, yo, en el municipio de Rivero, en la zona educativa, distrito número 13, yo le he dictado talleres de diversiones a los maestros y profesores, porque allí se hacen encuentros de diversiones todos los diciembre, lo promueve la Casa de la Cultura, Felipe Jarano, al cual también le agradezco bastante la ayuda para este trabajo que vengo haciendo desde el año 1984. Agradezco a mi compadre, Bergui y su esposo, y a sus hijos, que me apoyan en todas las actividades, y a esos maestros, que no los desamparo, y le pido a Dios que a cada escuela que vaya, encuentre maestros como los de Chamaría Pafuera, o de Parro Rosal, los de Huacarajo, o Chihuahua, que me apoyan en todo mi trabajo. ¡Gracias! 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 Mariana viene a presentar el mono mañoso de Parro Rosal. Recibo un cordial saludo de mi linda diversión, con ritmo y composición, a mi musa siempre acudo, mi animalito peludo, elegante y generoso, con las muchas y amoroso, pero cerco y testadudo. Cruzando muchas montañas, se ha venido de Caicara, yo le veo cosas raras, haciendo siempre cizaña, a todos se hace reír, trajo mal tufa al venir, lo malo es que no se bañe. Yo sí me baño. Por Posa Cristal pasó, y parecía un galán, rompió cocos con afán, y el mono se digestó, porque también se comió el cangrejo de Cocolán. En Parro Rosal quiere estar, brincando de mata en mata, ese mono lo quiere es lata, y en la plaza quiere bailar, a las muchachas va a enamorar, ese monito es valiente, porque a todas le pela el diente, y hasta le quiere cantar. Por todas partes se rasca, ese monito atrevido, en casa no lo recibo, porque el cambural se masca, no él y le puso un asa, porque el mono la seguía, y llorando le pedía, que lo llevara a la tasca. De una manera especial, nos despedimos contentos, es todo por los momentos, veo el flor, flor oriental, gracias le doy al personal, maestros y lectores, le deja besos y flores, el mono de Parro Rosal, gracias. Agarra ya el mono, que allá va tratando, él por todas partes, se viene rascando, la bolivariana, viene a presentar, el mono mañoso, de Parro Rosal, resaltando la cultura, este mono magical, se lo baila con dulzura, le suele Parro Rosal, este vino de Caicara, vestido como un galán, se vino a comer cangrejos, que había visto en Cocolán, agarra en el mono, que allá va saltando, él por todas partes, se viene rascando, la bolivariana, viene a presentar, el mono mañoso, de Parro Rosal, el mono no puede mirar, una muchacha bonita, porque pone cariño, bobo por todas partes, le pita, la pétrica lo acaricia, con amor y con cariño, el mono corre a la escuela, jugueteando con los niños, agarra en el mono, que allá va saltando, es por todas partes, se viene rascando, la bolivariana, viene a presentar, el mono mañoso, son de Parro Rosal, vamos a bailar el mono, porque bonito y sencillo, lo quiere vender, domingo, corre a mí, medio y cuartillo, ese mono no se vende, dicen en Parro Rosal, nos llevaremos a cariño, para un lindo festival, agarra en el mono, que allá va saltando, es por todas partes, se viene rascando, la bolivariana, viene a presentar, el mono mañoso, de Parro Rosal, un mensaje, que quiero darle, y me toca compartir, lo que voy a decir, en las esferas, del arte, no es que soy, un estandarte, en mi patria Venezuela, y aunque mi memoria, abuela, yo digo, con informarles, nada tienen, que envidiarles, si escuchan aquí, la espinela, bueno, esas espinelas, se las dedico a los niños, porque estoy acostumbrado, a hablar en décimo, no es que este tiempo, lo hago, pero yo, tanto, 30 años, cantando el galerón, ya me hace, que la facilidad, de uno hacer las cosas, así, el folclor, se convierte, en un aparato, como se quiere decir, algo que es redundante, y que alegra la vida, porque, como se alegra uno la vida, no es bebiendo aguardiente, no es, digamos, haciendo otras cosas, que son peyorativas, para la juventud, a la juventud, hay que, tratar de, apartarla, de las cosas malas, y que pongan atención, a que lo bueno, es bueno, hasta que amanezca, y después que se oscurece también, porque la vida, mientras que la vida dura, siempre en peligro estamos, y en el mundo en que habitamos, no hay puntos ni lo aseguras, esa es la verdad más pura, en la razón conocida, hay que tomar la medida, con el peligro del asedio, y no queda más remedio, que sonreírle a la vida. Vamos a bailar el mono.